amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a grabar haciendo los regalos para la navidad para entregarle a los sobrinos a los hermanos a los hermanos que se les da verdad así que también vamos a ver aquí cómo nos va ahí está si amarita ahí está valeria ya armando los regalos ahí está si amarita también así que aquí está ahí están los regalos están unos ya que ya hemos hecho porque así que vamos a darle a este bonito y hermoso vídeo amigo amigo yo no la cardía la punta aquí a los ellos tienen mucho talos aquí aquí está papi mami yo esta mami tiene que contar a los amigos tú que pasen que pasen una feliz navidad ajá que más y ahora queremos que le conté a los amigos para quienes son los regalos contarles contarle a los seguidores pues quiénes vamos a dar regalos a quiénes le vamos a dar regalos nosotros y aquí no se queda ahí donde tiene que quedar mami, papi, yo, tati, bebe, ángel, ángel, también, como vas a hacer contacto con yo, papi, mami, ok, y tú has comprado regalos para todos sí, todos míos vamos a ir encender tú el árbol y ahí ya tienes unos regalos ya sí guau ¿por qué no los has prendido vos? no, mami ¿qué te has aprendido, bebe? oh prendelo ¿cómo digo? dice papi en el canal de YouTube amigo, amigo ajá, está muy bien valería, ¿cómo le vas a poner el regalo de la Katia? de la vecina el Katia es este escribir tú a Katia ahí, ¿qué le vas a escribir? que la queremos mami pero le vas a escribir que la quieres mucho sí, yo sola yo sola oh, le vas a poner corazones a Katia sí, yo sola, mucho muchos corazones, ¿quieres mucho a Katia? sí, todos tenemos mucho vaya amigo, amigo, yo poné esto ni en el tazón, ni ¿y es de quién es el regalo? Tati no le vas a dar pesito ¿y el regalo? va ahí papi, ayúdame a dar fotos vaya, pasa, va a grabar cuando va para ahí, va ahí póngalo ahí me toma mami, yo una dona, mamá ok ok ¿qué? tu dona mami mira, mata dona ¡Vamos! Así que gente, pues, Valeria y Xiomara son los que pegan los tejos y arman los regalos, miren. Mayor contratación para envolver regalos, contratar a Xiomara. Xiomarita rebusca, hace sus manubrias. Miren, aquí le quedó bien, ¿ves? Ah, yo he forrado mis cuadernos, eh. Yo como nunca forré un cuaderno, gente. ¡Nunca, nunca! Gente, Valeria les... Valeria les quiere contar... Valeria les quiere contar qué tú le pediste a Santa. Queremos saber... Contarle a la gente qué le pediste a Santa. Diles una... Y qué será ese regalote que está empacando Xiomarita allí. Maya. Es de Maylen ese regalote. Sí. Mi amor, ¿y tú qué le pediste a Santa? Mucho talo. Pero en especial, ¿qué le pediste? Eh... Raya. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Mmm... Más... Mucho raya. Mucho raya. Oh, entonces ella pidió a Raya. Mucho raya. Mucho raya. Ok, mi amor. Raya. Ok, bebé. ¿Así ves? Oh, sí. Sí. No, no. Eso. Gracias, mamá. Un poco raya. Un poco raya. Papi, oslo. Mamá, ¿así? Hum. Mamá, ¿así? Papi, mamá, ¿así? no, a lo contrario, así y ahí está el de Mayle no hay que revelar que es verdad, todavía no vamos a decir que es nada, no 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 prohibido verdad como? y otro de los regalos grandes de quien es este Valeria? de Santi de Santi, dice Valeria que es de Santi es otro de los grandes igual que el de Mayle así que el de Santi también es uno grande como yo sé que Santi siempre ve los videos ay se va a emocionar Santi cuando vea que grande es tu regalo Santi, este va a ser tu regalo y ahí están las manos maestras la gente, las manos maestras miren las que hacen el trabajo de envolver cansaditas ok gente y así van quedando los regalos ya, ya tenemos quiero ver uno, dos, tres, cuatro cinco cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete diecisiete regalos creo que falta uno todavía que serían dieciséis regalos dieciséis y diecisiete como diecisiete, dieciocho van a ser mira, ese matarlo si les miento gente por todos, por todos van a ser veinte regalos los que nosotros vamos a tener que dar veinte regalos porque estaríamos hablando que pues son veinte por todos son veinte así que vamos a darle al a la frecuencia con aquel video con aquel regalo que vamos a armar ahí ahorita ya le vamos a traer eso así que como dice amigo vamos vamos amigo ya estamos listos con Xiomarita ya pues vamos a ver vamos a ver el lado donde está papi y papi que tiene aquí vamos a ver como nos va a gente vamos a ver vamos a dejar con una frecuencia a ver que es lo que pasa pegarlo bien ahora hay que meter papel por abajo vamos a levantar aquí ojo ese es el mío tú pintas ojo 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 anda a agarrar allá Valeria que no se venga el papel allá mami ahí téngelo bueno gente y hemos hemos armado todos los regalos como les dije en total vienen siendo como 20 22 regalos por ahí más o menos este fue el más fácil de cubrir la verdad fue bien fácil los más difíciles creo que fueron esos pequeñitos para cubrirlos como para ponerles el papel ya gracias adiós hemos hemos terminado hemos terminado por el día de hoy así que espero que a la gente que le demos el regalo pues sean felices pase una feliz navidad que le guste gracias también a todos los que le dan a valeria a todos los que le dan a mi princesa ella dice que le déjenme hablar un poquito dice que ella le ha pedido muchos regalos a santa claus y pues santa le ha traído varios porque le ha traído varios regalos santa claus a la niña porque la niña se ha portado como se ha portado bien muy bien así que para todos los niños que ven al vídeo hay que portarse bien para que santa les traiga mucho mucho regalo así que feliz navidad de parte de mi canal levi velasque de parte de siomara de parte de valeria que son parte de mi canal y de todos los que son parte de mi canal pues también gracias a todos los suscriptores gracias a todos los que vídeos a los que a los que dejan su laia los que comentan muchas gracias dios los bendiga que este próximo año sea un año bendecido para mí para todos ustedes que dios los bendiga y nos vemos hasta la en más tarde hasta la ok lo que quiere decir mi pequeñita es que en el siguiente vídeo vamos a abrir los regalos en el siguiente vídeo de lo que se venga donde vamos a estar con toda la familia en la noche donde vamos a abrir los regalos así que dios los bendiga nos vemos hasta la próxima